Estoy borracha de sueño, la verdad es que anoche me acosté muy tarde alistando todo. Aquí estás, familia lista. Acá inicia el viaje de los López. Interesante y curioso, en el aeropuerto están estos carritos, estos combis, no estoy segura cómo le llaman. Sabenles que ya llegamos a la casa que rentamos por Airbnb y les quiero mostrar... Y la salsa se ve muy rica, salsa verde. Depende de quién viene la... Claro, de quién viene la chaqueta. Necesitamos comprar algunas cositas y me dicen ellos que estamos en un Chedragui. Buenos días, buenos días mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir cómo va a ser mi experiencia de cero, desde aquí del Estado de México hasta Oaxaca. Contarles que en este momento son las 5 de la mañana. Y bueno, vamos a emprender este viaje en avión, mijos. En avión, porque eso en bus ha estado muy lejos. Y bueno, contarles que me voy a ir con mi familia mexicana, así que va a estar súper chévere. Es que Alexa, estás borracha, estoy borracha de sueño. Buen chiste. Sí, fue bueno. La verdad es que anoche me acosté muy tarde al instante todo. Y bueno, aquí estoy con cables y con más cables. Es la vida de ser youtuber y con más ya están las maletas. Así que aquí vamos. Es hoy, es hoy, es hoy. Hagámosle aprender esta aventura con toda. ¡Los fuimos! Bueno, ya estoy lista con mi camiseta de tacos y tequila, maletas, listas, familia lista. Ay, por allá andan las demás. Así que bueno, mijos, ¡los fuimos! Acá inicia el viaje de los López. Oigan, estamos en el Benito Juárez porque intentamos conseguir en el Aifa, pero no se pudo. Así que aquí vamos todos, aquí vamos todos. ¿Preparadas, Sandra? Para la aventura. Para la aventura. ¡Vean! ¡Fantástico! ¡Van a ver a la Getsa! ¡Vamos! ¡Para la Getsa! ¡Vamos! Oigan, como dato curioso, en este aeropuerto hay vuelos nacionales e internacionales, lo cual yo no sabía. Y para vuelos nacionales no es necesario estar tres horas más temprano, como si lo sería para un vuelo internacional. Así que literalmente llegamos aquí a la zona de abordaje media horita antes y todo pinta bien. ¡Vamos a Oaxaca! Como dato curioso, estamos viajando con Aeroméxico y se ve bastante bien este tamaño del avión. ¡Cómodo! Y definitivamente se fue una buena decisión, porque si me iban a hacer como ocho o nueve horas de bus, aquí solamente es como una hora, hora y media. Entonces, menos. Ahí va Carlos todo feliz, grabando su primer vuelo. Y el suegro también mostrando ahí. Véanlo, véanlo. Aquí ya despegando. Saben qué, dato interesante y curioso, en el aeropuerto están estos carritos, estos combis, no estoy segura cómo le llamen, pero creo que es una buena opción. Nos cobró 500 pesos, nosotros somos 5 en total y bueno, pues es práctico. Así que ya estamos aquí en el Airbnb o la casa que rentamos, vamos a ver cómo está. ¿Preparados? Bueno amigos, contarles que ya llegamos a la casa que rentamos por Airbnb y les quiero mostrar un poquito. En la parte de allá está el parqueadero en caso de que ustedes vengan en carro. Aquí les vamos a dejar los datos, él se llama Michael y pues lo contactamos por medio de la aplicación. Ya ustedes pueden hablar con él y preguntarle precios. Entonces nosotros por 7 noches, 8 días, pagamos un total de 615 dólares, si no me falla la memoria. Y pues bueno, les quiero mostrar rapidito como qué es lo que tiene la casa y el espacio, ¿no? Entonces, bueno, por aquí está la sala. El comedor. ¿Les está gustando? ¿Les está gustando? Miren la cocina. Se ve bonito aquí un patio. Un patio por si quieren lavar la ropa. Oh sí, literal, ahí está la lavadora. Y por acá está la entrada, lo que yo les comentaba, que pueden parquear el carro acá. Nosotros no tenemos carro. No quisimos rentar carro porque la verdad averiguamos en el aeropuerto y valía como más de 300 dólares la noche de la renta del carro. Entonces, pues, ellos dependen de cada quien. Aquí abajo hay un baño. Antes de que vayamos para arriba. ¡Dusquad de intentar el baño! Este bañito está como abajo. Y vamos así para arriba. Se ve bastante amplio. Amplio, amplio. Por supuesto, el altar a la Virgen y la bandera mexicana. ¡Te caché, te caché! A ver... Primera habitación. Esta casa tiene un límite de 7 personas. Esta es la primera habitación. Ahí tiene su ventanita, su luz. Bueno, creo que lo necesario. Igual no es como que uno se va a quedar a vivir acá. Uy, esa está grande. Esta está amplia. Tiene buena luz, su sofá, donde colga la ropa. Y su baño. Ah, miren, qué bonito, qué bonito el baño. Esta habitación tiene baño propio, está chévere. ¿Cuál es la otra? Sí, no, la otra no creo. Pero esta sí. Aquí hay otro baño. Y esta es la otra habitación. Ah, bueno, yo la veo bastante bien. Creo que es justo lo que uno necesita, llegar, descansar. De todas maneras, estos lugares que uno renta, pues en muchas ocasiones ni siquiera se la pasa aquí, sino que se la pasa afuera, explorando. Y aquí literalmente viene a dormir. Entonces, hasta el momento todo muy bien. Han sido muy amables. Nos han mostrado todo. Nos han dado las indicaciones. Entonces, suena chévere. ¿Qué opinan? No hablen, solo hacen bien. O sea, súper bien todo. Muy bonito, ¿no? Muy grande. Muy espacioso. Necesito una casa así, acá en Oaxaca. Como esta. La verdad es que sí. Bien bonita. Bueno, pues ahí les mostré un poquito para que tengan una idea de precios y de cómo puede lucir una casa que renten acá. Y ya empezamos nuestra exploración gastronómica. Llegamos a una casa que rentamos por Airbnb. Y ya salimos a buscar comidita. Así que andamos caminando por las calles viendo qué se nos antoja. Y obviamente los voy a hacer sufrir como siempre. Los voy a antojar, pero también les voy a mostrar. ¿Aquí? ¿Dónde está? Sopes. Oh, sopes. Ahí esa rosa es como restaurante. Oh, lo típico de acá son las trayudas, ¿no? No, pero no sé si. Bueno, quién sabe si hay, pero vamos a buscar. Vamos a ver qué. La suegra dice que ahí en la esquina hay uno, un restaurante que puede haber algo así, típico. Así que vamos a ver. Esperemos. Está bien caliente. No se movió el huevo. Está bien caliente. Enchiladas suizas. Uy, eso se ve muy rico. Se ve muy bueno esto. Y suegra le está yendo bien. Así es. ¿Usted es de acá? Sí. Es de acá, de la banda. ¿Usted es de Oaxaca? ¿Usted es de acá? No. Tengo sangre. Oh, tiene sangre, Oaxacaña. Pero mi mamá es de la de Oaxaca. Y mi mamá es de Chilango. Es de la del distrito. Chilango. Bueno, tengo todavía hambre, así que vamos a continuar con la comedera. Y estas son unas enchiladas suizas con queso, oaxacaño. Así que, los ciudadanos están rellenitos también de pollo y la salsa son bonita. Son sabrosas. Así que van a darle. Miren, miren. El pollo. Lo que más me gusta es el quesito y la crema. Siento que le da un toque muy rico. Contarles que la comidita es subo rica. Comimos mucho, ¿verdad? Híjole, qué bravo. Imagínate, es un molde negro. Usted ya conocía ese molde negro. Ay, estuvo rico, estuvo bueno. No, estuvo. Ahora vamos a caminar un poquito para bajar esta panza. Para bajar todo esto. Oigan, contarles por otro lado que el tema del clima es caliente aquí. Sí. Yo estoy en chor, literalmente en chor. Pero veo gente que tiene chamarra, dirían ustedes. Chaqueta. Yo sé que chaqueta es otra cosa aquí en México. Yo sé, yo sé. No me tienen que alburear. Pero veo gente con chamarra o chaqueta. Yo, no, ¿cómo es posible? Para mí esto es muy caliente. Pero rico, a mí me gusta el sol. A mí me gusta el buen clima. La palabra chaqueta depende de quién viene. Claro, de quién viene la chaqueta. Eso es de gente muy cochina. Lo entendemos, lo entendemos. Vamos a continuar explorando las calles, las calles oaxaqueñas. A ver cómo nos trata. A ver cómo se ven las calles. A ver qué, qué nos encontramos. Es interesante. Como nos estamos hospedando en una casa, necesitamos comprar algunas cositas. Y me dicen ellos que estamos en un chedragüí. ¿Qué? ¿Qué? Que yo le estoy calculando que esto se parece como a un Walmart. Porque veo que literalmente venden de todo. Entonces aquí seguiremos en la exploración, conociendo muchas cosas nuevas. Interesantes. Como una cadena de tiendas. Se me hace curioso la forma y el tamaño de estas sandías. Y las piñas las venden por mitades. Eso también es curioso. Y obviamente hay una sección de solo chiles. Esto es México, señores. Esto es México. Para que se diviertan todo lo que quieran. A ver si atrapa el muñeco, Carlos. A ver, a ver. Vamos por el acero. Vamos por acá. ¿Qué más? Todos viendo desde diferentes ángulos. Ay, ay, ay. De la cabeza. ¡Ah! Le intentamos tres veces, no se pudo. Bueno, mijos, contarles que ya llegamos aquí a la casita. Ya fuimos a comprar las cositas básicas. Que los huevitos, que algo para los desayunos. Pues vamos a estar muy activos haciendo diferentes actividades. Pero ustedes saben que los desayunos o algo en la cena siempre es bueno tener pues algo por ahí. Así que estuvo interesante. Oigan, qué cansancio. Definitivamente el corre-corre se puso bueno. Pero dejarles saber que sin duda alguna fue una muy buena decisión tomar avión. El viaje literalmente no fueron ni 45 minutos. Más demora uno en el tema de qué pasar los papeles, qué hacer el check-in, que todo de este tema. Que lo que realmente uno está sentado, nos dieron un cafecito, unas galletitas y ya. Otra vez a bajarnos. Así que estoy muy emocionada y de verdad a la expectativa de todas las actividades y todas las experiencias que estoy segura de que nos va a traer Oaxaca. Así que quédense muy pendientes de todos los videos que vienen. Ténganme en un poquito de paciencia. Ustedes saben que no es solamente grabar, señores. Hay que editar y eso toma mucho tiempo. Pero bueno, sin más, contarles un poquito de cómo ha sido entonces la llegada aquí a Oaxaca. Y quédense muy pendientes. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, ustedes ya lo saben. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Háganla ver, mijos. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.